Amigos de Lógicamente, hoy estamos en la granja de Racamandaca nuevamente, vamos a ver el proceso, cómo se producen las orellanas. Estoy sorprendido porque nunca había visto tal cosa. Acá estamos con Sebastián que nos va a contar un poquito. Sebastián es el experto en orellanas, nos va a contar el proceso, vamos a verlo paso por paso, a ver hasta cuándo alcanzamos que ya está tardecito y se nos va a hacer noche. Hola Sebastián, cuéntenos cómo es el proceso para producir orellanas. Bueno, digamos que las orellanas son descomponedores primarios, entonces se alimentan de residuos orgánicos, de la naturaleza, en teoría lignina y celulosa, generalmente de maderas, pero hay muchos materiales que lo contienen. En este caso, nosotros en la granja de Racamandaca tratamos de utilizar los residuos de la misma granja para crear un alimento ideal para que crezcan nuestras orellanas. Este sustrato, por ejemplo, consta de caña de maíz, pasto, virutas de diferentes tipos de madera, cuando se cortan, cascarillarros y cartón. Cartón también le echamos, el cartón también viene de los árboles, entonces también es una fuente de lignina y celulosa. Más que toda celulosa. Entonces acá comienza el proceso, digamos que el sustrato, pues, se trata de desmenuzar lo más que se pueda, pues no tenemos una máquina como una chipeadora o algo así que nos ayude a morir, pero pues la idea es dejarlo lo más articulado que se pueda. Y donde entre más pequeñito, si tuvieran una máquina de picar o de eso, sería mejor que fuera más pequeñito. Es mejor porque, digamos que el micelio tiene que hacer menos esfuerzo a la hora de comerse el alimento, entonces crece más rápido. Entonces, ahí comienza el proceso, se mezcla todo, esto pues ya lo teníamos de la tonda pasada, almacenado en seco, para que no se nos dañara, y ahorita lo que estamos haciendo es hidratarlo. Entonces lo estamos hidratando con agua, con un poquito de cal, que nos va a ayudar a regular el pH. Entonces simplemente echarle la grita y revolver hasta dejarlo en un cierto grado de humedad, para mañana hacer la pasteurización, que es lo que sigue en el proceso del cultivo. Pasteurización es someter este sustrato a un tratamiento con calor, o bueno, se puede hacer de diversas maneras, pero nosotros utilizamos con calor porque es la más efectiva. ¿Para qué? Para matarle todas las escoboras y otros contaminantes, digamos, de otros hongos, que se quieran alimentar de nuestro sustrato, que va a ser el alimento de nuestros hongos. Entonces a la pasteurización embolsamos esto en costales, y lo mandamos en canecas, que allá las podemos ver, y ahí va pasteurización, y ya en el entorno, esto se saca ya en un entorno controlado, para inocularlo con la semilla. Entonces inocular es como la acción de introducir algo en otro cuerpo, o en otro... Entonces tenemos la semilla, que yo la produzco en el laboratorio, y cuando esto ya está pasteurizado, entonces se va sacando y vamos armando las bolsitas, un poquito de semilla, más sustrato, un poquito de semilla, más sustrato, y ahí ya quedan armadas las bolsas, se les hace un puerto de ventilación de intercambio gaseoso, para que el hongo pueda respirar. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos con tubo, ya lo vamos a ver ahorita en las bolsitas que ya están fructificando, y con algodón sintético. Pero sí, acá comienza todo, y ya vamos a ver allá las bolsas fructificando. Acá ya tenemos el cultivo, ya están produciendo las orellanas. Ah, este es el tubito que dice para que le entre aire. Sí, eso, esto es más importante en la colonización. Entonces, después de que hemos pasteurizado el sustrato y armado las bolsas, estas bolsas van a estar por un mes, más o menos, 25 días a un mes, en incubación. O sea, pues en un espacio oscuro, y pues también controlando un poco la temperatura, la humedad no es necesaria sino hasta fructificación. Entonces, y ahí ya el miserio, que es todo esto blanco, hagan de cuenta que esto es la mata. Sí. Y esto es el fruto. Las hojitas. Sí, el fruto. Y le tienen que hacer un huequito para que es donde vaya saliendo. Acá se me cayeron unas. Voy a aprovechar para mostrarles cuáles son las semillas de las orellanas. Obviamente no se van a ver porque son células prokaryotas, pues microscópicas, pero cuando es de noche se puede apreciar con una luz cómo ellas esporulan y esporulan un montón. Entonces, por estas laminillas ellas botan las esporas, que como les digo son como las semillas del hongo, pero son microscópicas. Entonces, botan y botan y botan y botan y botan. Porque esto es un cuerpo fructífero, entonces la función es la reproducción. Sí. Entonces, si uno quiere sacar un sello de esporas para posteriormente germinarlo en un laboratorio, lo que tienes que hacer es llevarte una de estas, lo más limpia posible, ponerla sobre un papel aluminio o sobre un papel que nos permita poder la recolección, que esté limpio y esterilizado. O sea, si es el aluminio, entonces nos toca primero limpiarlo con agua oxigenada o alcohol, dejarlo secar y ahí sí poner nuestra orellanita ahí. Después la quitamos y va a quedar un sello de esporas. Ese sello de esporas ya podemos germinarlo, digamos, en agar, en medio de cultivo o directamente en sustrato también, pero pues lo más técnico es... En el laboratorio. En el laboratorio germinar. De ahí crece un micelio. Ese micelio, es esto mismo, blanco, lo primero que se hace es inocular un grano. Esa es la semilla que le llaman. Spawn también se le dice. Entonces, se cocina un grano, se deja en remojo un grano por un tiempo y luego se semicocina hasta que llegue a un punto para que el grano guarde la humedad dentro, y no por fuera. Luego, ese grano se tiene que esterilizar para matarle todo lo que tenga de otros contaminantes. Entonces, se manda una presión o un autoclave que alcance los 121 grados, que es la temperatura de esterilización. Entonces, después de eso, se inocula con el micelio que ya hemos sacado de las esporas de nuestro hongo y el micelio va a comenzar a comerse el grano. Cuando ya se ha comido el grano, ese es cuando se mezcla con este sustrato. Y ahí él comienza a comerse el sustrato y ya cuando se lo comió, entonces ya se ve toda la bolsa blanca, ya es tiempo de sacarla para fructificar. ¿Y cuánto produce esto? ¿Cómo se sabe que ya acabó la producción? La deficiencia biológica de esto es muy relativa. También depende del tipo de sustrato. No todo el mundo siembra con el mismo sustrato. Hay mucha gente que siembra en viruta de pino, que es una de las menos productivas porque la lignina es muy alta y al hongo no le gusta eso. O sea, es muy resinoso. Entonces, sí, depende del sustrato y depende de todo esto, pero generalmente, o sea, uno debería con las orellanas, con el pleurotus austratus, ese es el nombre científico, llegar a una eficiencia biológica de por cada kilo lograr por lo menos medio kilo de orellanas. Por cada kilo de sustrato, por lo menos medio kilo de orellanas. Entonces, por ejemplo, estas bolsas. Estas bolsas son de un tamaño de dos kilos, pero con el sustrato compactado realmente vinieron quedando como de tres kilos. O sea, debiera producir un kilo y medio. Un kilo y medio. Que ya todas estas bolsas, en realidad esta es la segunda cosecha. Estas bolsas ya dieron una primera cosecha. O sea, sí llegaron a la meta. Sí llegaron a... Pues no hicimos como tal los cálculos así específicamente, pero sí, o sea, con báscula, pero sí es muy probable porque en la primera cosecha salió bastantica. Entonces, son 19 bolsas que tenemos acá. Sí. Entonces, pues es eso. No es difícil, pero hay que mantenernos para... No, eso también es mucho cuidado. Claro. Porque, por ejemplo, de estas bolsas hicimos después otras 20 bolsas y eso ninguna nos sirvió porque el sustrato, o sea, como nos había quedado alcalino, entonces yo dije, no, no inoculemos todo porque de pronto se nos daña todo. Lo que hicimos fue volverlo a regar, ya pasteurizado, lo volvimos a regar y lo dejamos unos días y después le echamos un poquito de agua con vinagre para bajarle la alcalinidad. Pero como lo habíamos dejado, siempre duró como una semana, dos semanas, el sustrato ahí mojado pues se alcanzó a descomponer mucho. Entonces, pues como estos hongos son descomponeros primarios, no les gusta la composta ya la... Ya que les hayan ayudado como a hacer el trabajo. Es diferente al champiñón porque el champiñón sí es un descomponero secundario, entonces a él sí le gusta la composta. El champiñón necesita que ya el material orgánico ya esté semicomposto. El miserio ya colonizó su alimento, entonces es menos probable que se contamine. Sin embargo, sí los parámetros se deben mantener siempre de limpieza, de asepsia, siempre se debe mantener todo eso muy controlado porque pues depende de eso el éxito del cultivo. La mayoría de la gente que intenta con hongos y no les da es porque tienen unos malos procedimientos o pues unos procedimientos cerrados en alguno de los pasos de la esterilización, de la limpieza del lugar, de todo esto tiene mucho que ver con la productividad del cultivo. Bueno, pues qué chévere es felicitarlo Sebastián porque está haciendo todo el proceso y ya se ven los frutos.